William y Kate son acusados de no hacer todo lo posible porque están en una posición muy difícil. El príncipe y la princesa de Gales han sido acusados de no hacer todo lo posible durante el nuevo reinado del rey Carlos. El príncipe William y Kate se encuentran actualmente en otro receso de sus deberes oficiales mientras sus hijos disfrutan de dos semanas de licencia escolar. Deben reanudar las clases en la escuela Lambrouck el lunes 30 de octubre. La pareja real siempre ha dado prioridad a sus hijos por encima del deber, pero no todos están contentos con el sistema que han implementado William y Kate. Sin embargo, William y Kate no han estado completamente ausentes durante las dos semanas de descanso. A los pocos días de comenzar las vacaciones escolares, el príncipe William había llevado al príncipe George a ver el rugby en Francia, mientras que Kate apareció en un partido separado al día siguiente. Y la semana anterior a su licencia, el príncipe y la princesa de Gales tuvieron una semana ocupada de eventos para conmemorar el Día Mundial de la Salud Mental. Las acusaciones de timidez laboral son algo que ha plagado a la pareja durante años, mientras el príncipe y la princesa de Gales intentan criar a sus hijos, el príncipe George, de 10 años, la princesa Charlotte, de 8, y el príncipe Louis, de 5, en un ambiente que se asemeja a la normalidad, donde posible. Una fuente anónima dijo OK. Existe una sensación cada vez mayor de que William y Kate no están haciendo todo lo posible. Ellos son el futuro de la monarquía y ellos mismos son miembros de alto rango de la familia real. Gracias. 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 Gracias.